Mañana tenemos aquí la visita del Secretario de Estado de Fomento. Viene a presidir el Consejo de Administración de la Sociedad Almería Alta Velocidad, que es la que promueve la integración del ferrocarril en la ciudad. Viene a dar cuenta también de la adjudicación definitiva que ya hay de la obra del paso a nivel del Puche. Eso supone la primera fase de lo que es el soterramiento en la ciudad, porque soterramos en torno a 200 metros de vías por debajo del suelo y además actuamos en torno a unos 300-400 metros de vías más 1,7 kilómetro que vamos a sacar a la licitación en los próximos meses por parte de ADIF. Con lo cual, una vez que está definida esa fase, que esa fase ya está en marcha y que ya tiene una adjudicación encima de la mesa, algo que lo primero que decía es motivo para felicitarnos, porque es la primera adjudicación que hay sobre la alta velocidad en la ciudad de Almería. Eso quiere decir que la alta velocidad en la ciudad de Almería es una realidad y que va a ser una realidad más pronto que tarde. Lo que hay que definir es cómo llega el tren y cómo pasa el tren por nuestra ciudad. Yo creo que hemos buscado un modelo en consenso con el Ministerio de Fomento y con el Ayuntamiento, que también se ha expuesto a la Junta de Andalucía, porque yo creo que es una solución muy buena para la ciudad y para las tres administraciones, que es fasear el soterramiento en tres fases. Primero, la que ya está adjudicada, que es la del soterramiento de la zona del Puche. Segundo, soterrar las vías desde el Puche hasta la avenida del Mediterráneo incluida. Eso permite desmontar todos los pasos a nivel que hay ahora mismo en la ciudad o todos los pasos en dos alturas, que es la ciudad como puede ser de la carretera de Níjar, como puede ser el de la Goleta y como puede ser de la propia avenida del Mediterráneo. Y que la tercera fase vaya ligada a la obtención de las pluralidades urbanísticas, que como saben ustedes es una aportación importante que tenía el soterramiento en su inicio. Como esas pluralidades urbanísticas creemos que vamos a obtener más fondos en un futuro inmediato, de hecho hoy obtendríamos mucho más fondos que hace tres años, porque la situación económica en la situación urbanística en la ciudad se está recuperando a marcha forzada, pues con esos rendimientos de esas pluralidades urbanísticas acometeríamos la tercera fase, que sería la depresión absoluta de las vías entre la avenida del Mediterráneo y la estación. Yo creo que es un proyecto que sin duda va a cambiar la fisonomía de la ciudad, y lo más importante, es un proyecto que lo que hace es que asegura que la alta velocidad va a ser una realidad en la ciudad de Almería, que lo va a ser pronto.